Terminen sus carreras para involucrados en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y entonces por eso es que yo le pido aquí al David Algo que realmente considere en invertir en la educación. Ahora le he entendido que se gasta como el 3% del presupuesto del producto cruzado estatal para la habitación aquí en el estado y yo le pido que incremente esa cifra a 5% para que demuestre que realmente está comprometido a la habitación y podemos desarrollar programas, por ejemplo, un centro del Discovery Zone donde los jovencitos desde chiquitos pueden con sus manos obtener experiencias en las ciencias, despertar su identidad científica.